En este video vamos a ver como retirar dinero de nuestra cuenta del banco de reservas desde un cajero automático. Primero introducimos nuestra tarjeta, luego digitamos la contraseña, la contraseña yo no se la puedo mostrar así que voy a subir la cámara. Al yo introducir la contraseña le damos a enter, recuerden que estos cajeros son un poco lentos, a veces están saturados, pero es bien sencillo. Si usted introduce su tarjeta, luego le va a pedir que digite el código, usted pone su código de cuatro dígitos y bueno, ya luego tiene que esperar a que el cajero haga su trabajo. Las claves tienen que cuidarla porque son bien secretas, no pueden compartírsela a nadie. Aquí el cajero le da varias opciones, mil, dos mil, cinco mil, cien, quinientos, consulta la balance, otra cantidad y otra transacción. Usted le va a dar a otra cantidad si desea un monto que sea diferente a eso que están en pantalla, que usted puede seleccionar con los botones. En este caso, le damos a continuar, si el cajero ve que usted dura mucho sin decidir, le hace ese aviso. En este caso, le vamos a dar a otra cantidad porque yo no quiero ninguna de esas cantidades que están ahí. Vamos a poner la cantidad que usted quiera, mil pesos, escribimos los mil, vamos a poner cien, le damos a correcto. Si deseamos un recibo para la transferencia, si usted es un recibo le da a que sí, si no desea el recibo le da a que no. En este caso, me va a tirar un error porque mi cuenta está en cero, pero en su caso, si le va a dar la cantidad que usted tiene. Por eso es bueno siempre consultar el balance. Si no sabe cómo consultar el balance, pues usted puede ver mi primer video y así sabrá cómo consultar el balance. Son cosas sencillas que usted puede hacer. Por cierto, si necesitan más asistencia en cuanto a estos temas, déjenme su comentario, suscríbanse, denle like y compartan este video para que otras personas, cuando quieran hacer su transferencia, pues puedan hacerlo de manera eficiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Estaré subiendo videos así, muy útiles. Para el próximo video será de cómo depositar dinero desde un cajero automático. Pero ese será en el Banco Popular. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias.